se vuelve en felices que te aguante en tercero ahí dale porque te vas brillando hija estoy viendo que no hay venido a tocar vayan haciendo señas que le des que le des él estaba dando pase él estaba dando señas lo que pasa es que te voy a ver viste que nos está pagando en tercero viste pa cayó la moto y cayó el casco por otro lado ah pero la moto cayó sola esperate que van a decir que vos la botaste no, recoge la vamos a recoger por eso, pero esperen, esperen ay, Bensi, Bensi es que camarón yo tenía miedo porque pensé que estaba ahí hija, tenía que haber visto el espejo que no venía nada para hacer esa maniobra que hizo yo que casi se llevaba el de la moto mire, se llamaba vamos a ver si no se mete aquí en el site otra vez él va a ir a recoger no, ya venía señor es que él se metió es que mirá ver que hombre se metió ahí le va vos te te distrajiste por completo en el casco y en todo eso vos tenías que ver primero si tenías que hacer la maniobra esa de ver el espejo aquel que no viene a nada si fue culpa de él porque es bruto también porque obviamente yo que te ibas a meter pero también fue culpa tuya uno tiene que manejar a la defensiva y obviamente hay que buscar más bruta para echar la culpa ajá imagínate que te había dicho que íbamos a parar para recoger el casco y la moto y ella no paró si dijimos, no paramos, no paramos no dijeron nada si dijimos Bessi que barbaridad Bessi ah pues iba más aplígida Mala gente a bajar me iba yo si si dijimos dijimos si dijimos que si ahí ves el video ajá eso de ellos sabes si alguien va con las cosas si se distrajo mucho cuando que cuando grabó cuando pasaron en las motos si se vio que pasó allí dándole casi enano y aquella que chasca que no es este que dicen si si ese jefe si no es que le preguntaba te ha dicho que hay un arco pues este este pues va entonces esto está chivo y adentro está chivo y adentro yo no te retaba a vos también en que yo que te cobraban eso camarona yo venía a torturiar que le digo también que hay vino a buscar ranchos también de ese vaya y es lo que yo le decía que ese era donde estaba un árbol un arco le decía no es que no es ese camarón ¿quién le decía? esta bicha bruta es que camarón yo le dije entonces no se fijó bien cabal no ve como yo lo han entrado ya noche en el día no no ha venido es que habla a lo que va dice en el día nunca ha entrado nunca ha entrado porque yo siempre de la noche iba a visitar a las personas que viene hija un manejado deja de estar diciendo eso no te distraigas si si usted no debe meter en la plática de nosotros los mayores camarón pero el rancho si es bonito de adentro todo es bonito chivo es garrita la abuelita manda a la señora la abuelita hasta el centro no que estaba ante el rancho ese si está más adelante abajo está la casa la abuelita mira la mala suerte está casi en el mismo cuarto te iba a echar otro mira cabal en el mismo lugar como que está maldita esa curva para la abuelita eso es lo que decía Kevin quizás porque ya había un obstáculo parece y ahora va a ver este otro video casi echaba una de las motos si la echaba casi la echaba enero un rancho si pero de uno propio a mi no llamé la atención te acuerdas que yo manejaba así pura mujer y este me dijo manejé como yo como un macho como manejaba como era mal o que mal o como nada que manejara así como un brazo ah con una mano en vez de andando con una mano muy buena y ya que no 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 miren no 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 ahora ahí rato como mamacita para la bési miren para la bési es que es que es amiga de ella amiga de ella amiga mía para que entonces no lo acuestearan y como de gusto me abrieron y como esta no paró y como no me movió porque si va a pasar para esa ventanita ahí va a caer la cabeza lo siento lo siento miren nosotros andamos buscando a este próximo y no aprovecho ese que se ha echado no va no 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 aquí vive la amiga de la vez ve no aquí ve aquí en esa casa que es el difunto ve es el difunto ve Pero Conce que fue bien igual que yo porque yo no lo había visto y él porque también se metió, Conce. Ah, no, aquí donde venimos a quedar guilla con la Bessi. Tiene buena amiga. 71 o va acá más. Que lleve a clutch quemado. O es humo de casa. Yo no siento nada. Bien. La Bessi es, camarón. Ajá, la Bessi quizás no saca el clutch. Ya está quemada la cámara. Ya, ya no se puede quemar. Ya no se puede quemar. Ya no se puede quemar. Esta es mi vida. 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 El cama habrá llegado también aquello. Pues fíjense que yo no vi nada ahí en el Seibido. Esperaba verlo aplastado ahí. Uno tiraba por un lado, otro por otro. La pata por aquí. La cabeza por allá. Y la rata chocada por otro lado. ¿Quién? La nadie más o menos manejaba. Sí, pero es que... Pero no le gusta que le dé instrucciones. No, pero aquel día lo que me miró de ella es que sí le iba hablando fuerte. Se fijó, Norma. Se fijó y no dijo nada. ¿Por qué? Porque el día, el día cuando se pasó la piedrita esa. La gran puchica le dije yo que no te podés fijar, bicha. Lo siento, lo siento, lo siento. Me dijo nomás. Así le dijo. Aquí después. Sí, ahí yo también. En este rancho. Qué raro, dije yo. Sí, ya fijó, mire, bicha. Bueno, hoy se va a meter de retroceso porque la entrada está muy, muy angosta. De retroceso. De retroceso va a meter, sí. Dale, hombre. Puedes. Dejalo por ahí, dale. De retroceso. Dale, viste la cabeza ya. Dale. ¿Qué va a hacer? Me pregunto yo para meterle retroceso. Dale, bicha. Dale, bicha. Es lo más para adelante, bicha. No viene nada. Para adelante, para adelante. Ya puso la intermitente, ¿verdad? La vía. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Que no viene nada ahorita. ¿Qué va haciendo? No, 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 no. No viene, mame. Hija, ya topese. ¿Para qué lado? Sí, para allá. Así de este lado. Sí, déle, déle. Que de retrocese la ventaja. Vaya, déle. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. ¿Y para dónde estás enrollada, Bici? Si, para donde estás enrollada, hija. Para ¿dónde estás enrollada, hija? Que bárbara. Tienen las Yaals. Tienen las New York. Ve, todo enrollada, todas. Vaya, ahí', ahí, ahí. ¿Vaya? Vaya, ahí, ahí, ahí. Haja, ta creo. Vaya. Vea ya que lado, no aparece en la pared. Haya. Vamos. Que no está pegada, vaya, vaya. calma, calma, calma veneno le dice enderezándose ya, ya, ya para adelante espere, espere, que pasa en eso espere mira ve ahí nada no la regó porque ahí tenía que ver algo así y ya cuando vas allá lo enderezás algo así, como tipo colibríalo así así como lo tenés, dale para adelante no, para allá, para allá todo no, así como lo tenés, señora dale para allá, meterle si, para allá, dale para adelante vaya, ahora, ya, ya ahora para acá, pero para adelante siempre vaya, ya, ahora la llanta espere, 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 ahí dale todo, dale todo, dale más no, hija, dale más ya, hija, calmada pero el timón para allá vaya, ahí para atrás despacito, despacito despacio vaya, vaya oye, enderezalo, enderezalo, enderezalo ay, ay, cuidado aquí, cuidado aquí ay, aprendiendo esta niña, mire tú ya nos va a dejar trabajo por ahí recto, recto recto, recto la camioneta blanca y hasta ahí vaya oye, ya vio por qué, ya vio por qué vamos nerviosos pa vamos yo no he visto nada jajajajajajaja 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 jajajajajaja espere si, ya, nada, por el otro lado la llanta ya, la otra la otra ya ves que me dijo despacito 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 Rectecito, rectecito Calmada, calmada Que no le pegue la camioneta ahí enano Que no le vaya a pegar la camioneta Va bien Dele, dele No, ahí la par de camionetas dijo Que ahí la dejara Oh, mire Ah, pues sí, pero obviamente no es Hasta allá que la metan No, no, aquí lo podemos dejar Los camiones que nos metieron allá Pero Si va a salir el camión ahí va a estorbar Mira, lo movemos va La llanta, la llanta, la llanta, recto No, mija, al otro lado Aquí no está recto Ahí está recto, sí, dale Poquito más, poquito, poquito, poquito Vaya por ahí, por ahí Ay, ya, ya, ya Ya, ya Mira Priendo Jtw, pongo la llanta Tu palo, va a este lado Y si quiere salir a este Es que si quiere salir a este No, déjale espacio Estoy aquí, pongo la par de Estas ¿Quieres su nota, niña? Sí, un cero, un seis. Venga, pues, están los demás, le vamos a decir su nota. ¡Gorda! Bájame el corazón. ¿Quién la gorda? Bájame el sombrero que está allí, por favor. Vaya, Johanna, usted que... Mira, así, mire, 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 así como Julio, mire. Mire, 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 mire. Y ella le va a pasar y va a andar. No, hija, no la lleva. Es que es Julio, o sea. Es que es Julio, es Julio, hija. Es Julio, es Julio. Es lástima que maneja loco, pero maneja bien. Pero maneja bien, yo sí. Ajá, vaya, ahí cabal. Pero es el primer manejaje. No, ahora como que mucho se ha autoconfiado. Vaya, Johanna, ¿cómo? No sé si soy yo, huele a carne. Huele a carne. Hola, buenas tardes. ¿Quién es la loca que viene? Digo, usted, ¿quién es la loca que viene manejando? Y cabal, ella era, mire. Yo, yo, un porrazo, y ella... Ah, ya sentía el porrazo en la camioneta esta. Mira, ella es la que se bajó de la cabina, no es el porrazo. Me queda mucho, mucho espeso. Julio, sácalo el sombrero acá. Aquí llegamos. Pues sí, mira acá. Gracias, gracias. Vaya, ¿cuánto le da a este, Joano? Pues todo hizo bien, más o menos. Solo que le cuesta sacar como un poco el clutch. El clutch lo deja muy zampado. Pero a ti tengo que sacar en mi bolsa. Un ocho. Un ocho. ¿Usted, Julio, cuánto le da? Yo, sinceramente le doy un siete, porque siete es que demasiado le cuesta todavía, pero está bueno. Lo que pasa es que ella no ve los ejércitos ni nada. Ay, yo no soy profesional y tiene usted, pero yo le doy un ocho. ¿Y usted? Sí, sí, mona. Yo no soy profesional y quizás que lo hago peor. Envidia sacó peor. No, definitivamente. ¡No, P.R.I.! ¿Cuánto? Pero yo no sentí que le so bien. ¿Cuánto le da, pues? Ocho. Usted no. Ocho, pues quiere echar el carnavito. ¿Usted no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted, Jessica? Sí, yo como ocho. Ocho. Yo, mira, bicha, yo te voy a decir una cosa. Vos lo que necesitaba es la licencia, ya, bicha, manes, rápido. ¡Sí, cómo no! Solo la licencia necesita ya. No, 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 no. Así yo estoy de la voz, pero como no. Es que lo que pasa es que, atención, si le pongo las plazas, pero solo una le pongo atención. Imagínate, pues. Es nomás que es sincera. Desde que me dice que iba a cambiar, entonces por acá va. Ajá. ¿Qué sirve que le ponga atención solo a una plaza? Es que solo una vez hablé con ella, una vez hablé con ella, sí. ¿Por ahorita? Sí, ya, empiezo. ¿Por ahorita? Empieza el proceso. No, sí, bicha, necesitas más práctica, obviamente, más práctica, sí, pero ya manejas bien, solo te falta la licencia para andar en cualquier lado. Sí, la Nayeli también, mañana bien. ¿Cómo es la Nayeli? La Nayeli porque ya tiene un año de práctica, es diferente, ya va empezando. Pero la Nayeli hizo la automatización. Ahora si la Nayeli hubiera agarrado, está tan la... No, pero es que ahorita ya empezó en eso. No, pero la Nayeli no le anduvo manejando. Ella manejó el... Ah, a pesar que ella va empezando, va un poco bien. Sí, sí, va bien. Y casi no sacó los carros, pa. No, no la sacó hasta hoy. ¿Está bien? Sí. ¿Dónde está ahora hasta ahora? Más que el lunes voy a ir a hacer la cita y un solo. Y ahí él aprendió la palabra, porque hablo así, Ana. No, yo aprendí en eso, sí, la palabra aprendí. Aprendí, bicha, vos tenés un año de venir y aprender y ni por cerca, ve. Vergüenza. ¿No está tan mal? Mi hija, malísimo. Está para tener un año ya de... Tendría que andar como la Nayeli ya manejando y anda más abajo. ¿Usted qué produce el futuro? ¿Por bruta? ¿Usted qué produce el futuro? ¿Qué futuro tiene esta alma usted? Ay, esta alma no es la ya futura, hijo. Ni para atrás, ni para adelante. Esta bicha no tiene sueños, no tiene metas, no tiene propósitos, no tiene nada. No hay que ir a aprender más. Nada, nada. Es camarada, la vecindad trajo el carro. Mira, qué original manejó, me. El micro. Ya, y eché el buen camarada. No, no fue mucho error de ellas. Ahí también es de la moto, también. Estrelló dos motos, le dio vuelta a las dos motos. Lo que pasa es que el de la moto no se fijó. Sí tenía que haber visto el espejo, y ese fue error que no viste el espacio. Yo también me voy a llevar a tapar los copos. ¿Quién anda llevado, hermano? Ey, ¿ustedes llegaron vivos, pues? Llegaron vivos. ¿Y quién manejó hasta aquí? De retroceso a mostrar. Ah, vuestra, la zampaste, ¿no? ¿Esta lo metió hasta allá? Imagina que Armando casi la zampaba en la casa esa. Con eso que la señora se salió afligida. ¿Afligida? Mira, ya no llegó a poner quejas, miren, dijo, ¿quién fue el que había hecho? ¿Y lo metió en retroceso? No, ah, sí, de retroceso hasta aquí. Y el cuarute y Armando ya le pasaron a retroceso a la señora. Más que esto, el señor se iba a llevar en solo. Por eso fue. Ey, ¿cómo manejó la Nayeli? Se gana en seis. ¿Seis? O sea, que malísimo. Tan mal. No, tan mal no. Es que le falta como un poquito ver. Mira, primero le falta identificar las velocidades porque mete una. Una, mete tercera, mete primera vez por meter tercera. Pero esa es la que me equivoco. ¿Y esta es la Jessica ahí? Sí. ¿La trajeron? La trajeron con niños, con los niños venimos. Ah, ella me hacía conocida, mirebé. Pues sí, entonces seis, seis son. No, yo a esta bicha le doy, le doy, le doy que solo la licencia le falta, manejo bien orinar. ¡Ay, chonfín! Solo la licencia le falta sacar porque... ¡No, no, no, no! ¡Ay, si lo van a llegar a ir rico! ¡Jajaja! ¿Orecita qué es lo que? ¡Ay, llevo al chicle peor! ¿Ves? ¿Ah? ¿No lo vas a poner? ¡Ay, qué bello! Esto anda mal, Nayeli. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Y con la norma no íbamos ensalzándola que ya manejaba bien, ¿verdad? ¡Qué pena! no pero si se equivocó en lo que dice armando que metía otra velocidad por meter la otra pero usted no me debe mentir que la palanca previamente solo agarra donde donde van los cambios van hay por qué confundirse si siga practicando ella saca mucho la nariz del carro porque no miramos chiquita viene otro pasmado llevando y la sacó hasta la vía 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 la trompa pero es normal si media vez no pase a la línea donde está límite no hay problema pero me la voy a corregir sacó los ojos no se va a tirar los ciegos tampoco tampoco no pero si se dijo el diablo el de la moto no lo alcanzó no lo alcanzó